Esta magnitud no es frecuente, digamos, en esta región, pero sí se da en la provincia porque, como ya dijimos en otras oportunidades, en La Puna, por ejemplo, tenemos durante el año alrededor de 400 movimientos sísmicos y en la región de los valles, digamos acá de Jujuy, están alrededor de los 50 más o menos. O sea que son muy pocos en relación a La Puna. Y en esta región donde hubo este movimiento ayer, prácticamente no se da durante el año. Tenemos cinco, seis, como máximo siete movimientos en un año. Y bueno, ahora se da esto de que pasó el punto tres, donde la gente comienza a percibir el movimiento. Y cinco, nueve, es bastante elevado. Y el hecho de que haya causado problemas, digamos, es casi lógico por la región muy abrupta, es decir, muchas diferencias de nivel entre las quebradas, los cerros. Existen rocas que están muy inestables, digamos, y ante un movimiento se desprenden, caen. Hay laderas que tienen mantos de roca que por la pendiente, con un pequeño movimiento, se deslizan completamente. Y bueno, y con respecto a las viviendas, es obvio que muchas son viviendas precarias, y además en el norte se usa bastante el adobe, que no es justamente el adecuado.